Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chablan, chicos, vamos a continuar con nuestro episodio anterior, chicos Y encontramos Meteorito y obviamente queremos sacar más Meteorito porque vimos que era muy útil y la verdad que Obviamente queremos tener mejores cosas, así que vamos a querer... Después vamos a seguir investigando esto, la verdad Voy a ir a ver el Meteorito que había conseguido, o sea, que había visto, por decir así, así que voy a ir a eso Y voy a dejar algunos bloques porque me acuerdo que el yunque El yunque, el yunque, me acuerdo que el yunque Veamos, yunque, yunque, yunque Nada de ahí, acá está, yunque Era bloque de iron, ok Oh, me salí Entonces, me salí, bueno, explotamos, y vimos que el yunque, no sé qué me mató, pero me hizo realmente mierda Voy a ir de nuevo a mi casa Y vamos a ir a recoger las cosas Vimos que, yo sé que por acá, por esta zona En algún momento vi Meteorito, eh, me acuerdo que me quemé incluso, o sea, que no estoy tan, tan No sé si sé el lugar exacto porque la verdad que Sería mentirle si les digo que sé el lugar exacto porque no me acuerdo Pero sí estoy seguro de haberlo visto en alguno de estos sitios Eh, así que vamos a un poco pasear y ver si es que lo llegamos a encontrar Y ahí hay, podríamos también entrar al teleport y ver si es que ahí hay meteorito Eh, a lo mejor tal vez hay, no lo sé Me acuerdo que hemos solamente entrado una vez Yo sé que el meteorito está como para allá Eh, así que vamos a ver No sé todavía qué onda Aún Estoy recién volviendo a mi casa Pero no sé que me pudo haber matado Con una gran explosión Porque la verdad, generalmente una explosión De un creeper Eh, no es tan fuerte O sea, te puede llegar a quitar vida Pero no, no te mata Entonces, me parece un poco extraño que me haya matado La verdad Entonces voy a aprovechar de sacar estas papas Que se han Se han Puesto ahí Entonces voy a guardarlas porque Para aquí llevarlas, ¿no? Nos vamos a entrar Uh, como todo Todo en Janna Jones Eh, vamos a bajar Vamos a bajar Y vamos a ir buscar nuestro pequeño cuerpo Que debe estar por acá Esa cabeza aún me sigue pareciendo rara Aún me pregunto Qué pudo haber sido, la verdad Es un poco extraño Es un poco extraño Y acá no está todo lo que teníamos O sea, aquí sí está todo lo que teníamos O no, no está todo lo que teníamos Hay unas picas que Probablemente Sirvan Pero me falta una espada, chicos Eh, no creo que la espada se haya roto No creo que la espada se haya roto La verdad Igual con estos diamantes Pagamos Lo que Si es que hubiéramos perdido la espada Que no la veo por lo menos Por ningún lado Pero posiblemente la encontremos Acá está Entonces Ahí sí Está la espada Está esto que va acá Está esto que va acá Entonces Eso era todo lo que teníamos No había más que eso Así que vamos a ir Eh De vuelta Obviamente El agua es un poco molesta La verdad No me gusta mucho Que aparezca tanta agua Eh Y acá Probablemente Esto esté mal puesto No, no probablemente Está mal puesto Entonces voy a tener que cortar Todos estos Eh Hacia arriba La verdad Para poder Para que quede Bien Si no No va a quedar bien Si no Nos va a ser más complicado Bajar o subir Entonces veamos Armadura Y tenemos todo nuevo ¿Qué nos pudo haber matado De esa forma? No lo sé La verdad Siempre es bueno Llevar un poco más De De Protección Por si se sorrumpiera Esta Si fuera el caso ¿No? Eh Y voy a guardar Estos bloques Es Yo no sé No me acuerdo La verdad Este Yo Te pide bloques Bloques Of iron Y como se hacen Ah Ok Entonces Bueno Vamos a usar esto Entonces Porque te pide bloques De hierro ¿No? Y no Voy a tener que sacar Un poco de acá Y poner acá De mayor cantidad De bloques Entonces Eso Ahí Eso Allá Eso Ahí No Eso No Eso Ahí Eso Ahí Aquí Hay algo Que va Ahí Eso Va Ahí Eso Va Ahí Este Es El meteorito Que hemos Sacado Eso Va Ahí Estos Son botas Que Podríamos Tal Vez Ocupar Entonces Probablemente Se lo guarde También Tenemos Bastante Comida Eso Ya No tiene sentido Tenerlo Los diamantes Tenemos 42 diamantes Que Es Bastante La verdad Es Bastante 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 Entonces Bueno Eso Ya Se Hizo Aquí La verdad Voy a Tener Que Sacar Un Poco De Esto La Verdad Entonces Podríamos Empezar A Hacer Un Yunque Quiero Saber Cuántos Necesito Solo Necesito Tres Así Que No Igual Se Van A Gastar Bastante O Sea Voy A Gastar Bastante Este Material Que Hierro No Tengo Más Hierro Así Queda Lo Mismo No Voy A Poder Gastar Más No A Gastar Más Hierro Porque No Tengo Tanto Hierro Tampoco No Es Que Me Sobre Y Aquí Tengo Suficiente De A Esperar A Que Se Haga Esto Probablemente No Se Si Esperar La Verdad A Lo No Vale La Pena Esperar Probablemente Sea Bueno Plantar Lo Que Me Falta Por Plantar No Están Hablando Y Puede Ser Que Suena Así Pues Veamos Entonces Probablemente Sea Y Yo Creo Que Por Ahora Llevaría Una Pala Por Si Acaso Y Esto Por Si Acaso No Se Si Tal Vez Llevar Eso Yo Se Que Tengo Mejores Zed Pero Igual Quiero La Pica No La Voy A Llevar Si La Voy A Llevar Por Si Acaso Pero La Verdad Que Lo Que Queremos Hacer Es Investigar El Dungeon Probablemente Y Buscar Más Medrito Entonces Vamos A Ver Hay Hay un esqueleto No No Me Preocupa Tanto Estoy Llegando Solamente La Pica De Diamante Por El Hecho De Que Supongo Que Te Pedirá Eso Igual Estoy Llegando Bastantes Cosas Osea Me Estaría Arriesgando Bastante Pero Miren Allá Arriba Hay Diamantes Lo Vieron Allá Arriba Entonces Hemos Encontrado La Verdad Bastantes Minas De Diamante Vamos A Entrar Acá Y Pareciera Ser El Néter Pareciera Ser Néter Fíjense Que La Puerta Si Te Devuelve Pero Es Raro La Verdad No Me Quiero Caer Es Súper Raro Es Súper Raro Fíjense Que Hay Una Cosa Rara Entonces Voy A Esto Se Construyó De Nuevo Fíjense Ok No Salí Ya Ok No Salí Tampoco Salí Y Llegamos A Otro Cuarto Y No Traje Lamentablemente Lo Que Supuestamente Alguno De Estos Debería Llevarme De Vuelta No Este Es El 3 Y Allí Hay Un Teleport Fíjense Desde Aquí Estamos En Un Problema Bastante Serio Estos Son Bloques Pequeños No Me Sirve Allí Hay Un Chess Probablemente Lo Que Me Sirve Sacar Esto Por Ahora Hubiera Traído Bloques La Verdad No Pensé No Pensé En Eso Pensé Que Iba Poder Volver O sea No Pensé Que Iba Pasar Esto Bueno Gracias A Dios Traje Picas Porque Si No No Hubiera Podido Veo La Puerta Ya Que Creo Que Es Como La Mejor Solución O No Se Si Es La Mejor Solución Pero Es Lo Unico Que Pienso Que Podría Hacer Y Tengo Ches Unos Ches Muy Lejos Que Probablemente No Pensaría En Gastarme Bloques En ello Entonces Probablemente Sea Mejor Pararme Acá Necesito Llegar Allá Entonces Abajo Hay agua Ok Pero Yo No Quiero Morir Así Que No Me Quiero Caer No Se Si No Se Si Puede Llegar Allá Yo Creo Que Si Yo Creo Que Si La Verdad En Serio Vamos A ver Que Es Lo Que Pasa El Problema Es Que A mi Me Enseñaron Una Cosa Que No Me Está Funcionando Vamos A Intentar Poner Otro Bloque Ahí Entonces Quiero Tratar De Evitar Morir Ok Casi Me Caigo Evitar Morir Probablemente Sea Una Mejor Idea Eso Y La Puerta Está Allá Ok Entonces Quiero Volver Porque No Veo Como Nada Muy Interesante Y Llegar A Un Bloque Osea Llegar A Un Lugar Donde No Vas A Poder Llegar O Vas A Poder Llegar Pero Teniendo Muchísimos Bloques Osea Hubiera Tenido Que Traer Un Par De Stacks De Estos Probablemente Hubiera sido Como Lo Mejor Fíjense Que Allá Hay Otro Cofre Pero No Tengo Los Stacks Suficientes Como Para Llegar Guau Entonces Quiero saltar Y ver Si puedo Llegar Les Entré En Esto Y Espero Que Esto Me Lleve A La Salida Fíjense Que Mi Casa No Está Tan Lejos Mi Casa No Está Tan Lejos Acá No Está Tan Lejos Acá Y Aquí Eso Nos Devuelve Yo Creo Probablemente Nos Devuelva No Estoy Tan Seguro De Lo Que Estoy Haciendo Pero Quiero Sacarnos Aquí Tal Vez No Esa Puerta No Nos Saca Acá Y Acá Hay Otra Puerta Entonces No Lo Sé Es Raro Es Muy Raro Porque No Te Estamos Andando Wow TNT Estamos A Fíjense Hay Una Trampa Quiero Mirar Bien El Suelo Ojo Porque Tengo Muchas Opciones Pero Ninguna De Ellas Hasta El Momento Me Ha Llevado Donde Quiero Llegar Esto Si Es Complicado La Verdad Entonces Aparecí En Un Mundo Raro La Verdad No Sé Que Que Será Esto No Es Nada Es Simple Llanamente Nada Y Aquí No Hay Nada Absolutamente Nada Entonces No Sé Qué Vamos A Hacer Chicos La Verdad Que Estoy Un Poco Preocupado Porque Llegar A Un Mundo Donde No Hay Nada Creo Que No Es La Solución Entonces Teníamos Otra Puerta Acá Y No Tengo Tantos Bloques Como Para Llegar Allá La Verdad Y Allá Hay Otra Puerta O sea Hay Otra Puerta Pues Posiblemente No Sé Cuál Sea La Mejor Idea Pero Realmente Está Esto Está Bien Hecho La Verdad No Ya Pasé Tiempo Que Solemos Solemos Jugar Así Que Nada Chicos Yo Creo Que Lo Voy Dejar Hasta Acá Y Eso Ya Saben Suscríbanse Dejenme Like Comenten Bajo El Video Y Los Vean Un Pase Episodio Esperando Poder Salir De Aquí El Único Motivo Que Veo Acá Es Como Sacar Esto La Verdad Y Esperar Poder Construir Algo Así Que Eso Ya Saben Compartan El Canal Suscríbanse Comenten Y Dejenme Like Si Les Gusta El Video Y Eso Ya Los Veo En Un Próximo Episodio Cuídense